Y Randy Clark tuvo un milagro tras milagro tras milagro. ¿Qué tan importante es para ti en sequías, por así decirlo, que tú recuerdes todo lo que Dios hizo por ti? Bueno, cuando entré al ministerio, entré a una universidad bautista, entré como muy liberal, estudié estudios religiosos, y esto provocó que casi perdiera mi fe. Lo que evitó que perdiera mi fe fue que sabía que la sanidad es real, y no podía negarlo, y casi todo lo sobrenatural era negado por mis maestros, pero yo no podía aceptarlo porque yo había sido sanado. Y eso salvó mi fe. Muy bien, ahora es un pastor, asumo, de una iglesia bautista. Sí, por 14 años. Dios comenzó a hablarte. ¿Qué te dijo sobre la sanidad? Y sí, él solo tocó su túnica. Bueno, un tipo enseñaba, un joven de la universidad a la que fui, y lo escuchaba, y no, en realidad no fue un gran sermón. Y, es más, estaba espiritualizando esto, el texto de la mujer y el flujo de sangre. Yo lo espiritualicé de la misma forma, muchas veces, y a la mitad de eso comencé, solo brotaban lágrimas de mis ojos. En realidad, no era como si me desgarrara, como si fuera a sentir como, solo salía y pensaba, ¿qué es esto? No tiene nada que ver conmigo. El sermón no es tan bueno, ¿qué estás haciendo? Y sentí que oí una impresión. Quiero que enseñes que sigo sanando hoy, y quiero que des una conferencia en esta iglesia, y quiero que prediques distinto, más de mis palabras y menos de las tuyas. Y no más tres puntos y un poema. Es un muy buen consejo. Bien. ¿Y vas a tener una conferencia? Ves a un hombre en la TV que tuve la oportunidad de conocer, John Wimber. Lo invitas a tu congregación. Él dice que está muy ocupado, pero que hay alguien al que enviará. Sí. Bueno, continúa ahora. Bueno, Blaine Cook vino, que era el brazo derecho de John, otros tres o cuatro tipos más con él. Y eso fue. El cielo se derramó. Nunca vi a alguien fluir en la palabra de conocimiento. Y él lo hacía. Él subió y dio veinte palabras de conocimiento y dijo, es suficiente por ahora. Lo que hice fue que oraba y ayunaba para que Dios viniera a visitar mi iglesia. Quería recibir una impartición de él. Y en los dos primeros servicios, otras personas en mi iglesia fueron tocados. Estaban borrachos del espíritu. Nunca vimos algo así antes. Todo era nuevo para nosotros. Las personas trataban de salir del edificio. Estaban asustados. Y luego, yo no fui tocado para nada en los dos primeros servicios. Pero en el tercero, el Espíritu de Dios nos tocó a mi esposa y a mí. Al mismo tiempo, sentí como si me electrocutaran. Y tuve como... Crecí en una granja. Aguardo un segundo. Oigo el término electrocutar. Sí. Ponlo más gráfico para que lo entienda. El poder eléctrico, si sostienes algo eléctrico, tiene estas cosas. Si lo acercas a la pared, causas que tus manos hagan esto. Y lo que hace es que tengas espasmos musculares involuntarios. Eso me pasaba. Y hace que tiembles. Y al día siguiente, mis coyunturas dolían. Muy similar a lo que sentí cuando fui a cazar ranas y choqué con una reja eléctrica. Me pegué con la reja eléctrica y mis coyunturas dolieron. Así fue como el poder hizo que mis coyunturas dolieran todo el siguiente día. Ah, no, no. Mejor que eso, dime sobre el doctor que fue detrás de ti, el cirujano plástico. ¿Qué fue lo que observó y qué dijo? Bueno, una noche en Brasil tuvimos 13 sanidades en una noche. Dos tipos tenían 30 tornillos de todo tipo, 16 de todo tipo de tornillos. No se podían mover, pero hacían todo lo que no podían hacer. Escribió sus nombres y números. Es un cirujano plástico. Y en los siguientes seis meses los llamó cada mes, solo para saber cómo les iba. Y ellos no perdían en absoluto la sanidad que recibieron en ese tiempo, hasta después de seis meses en que los llamaron. Esto es grande. Esto fue verificado por un médico para los escépticos. Jesús tuvo escépticos también. Dime, y esto es lo que es maravilloso para mí. Él le enseña a las personas. Y luego, ellos hacen las mismas cosas. Pero esto es otra historia. Dime sobre el hombre laico que fue contigo a uno de tus viajes y oró por alguien que creo que estaba parapléjico. Parapléjico, sí. Dime al respecto. Él es del norte de Carolina, de Walmington, Carolina del Norte. Y su esposa es una enfermera. Y él era relativamente nuevo cristiano. Tenía problemas con alcohol, se recuperaba del alcoholismo. Y durante tres años seguidos quería ir conmigo a aprender cómo orar con los enfermos. Y cada vez que íbamos, él se regresaba al alcohol. Bueno, esta vez no lo hizo y compartí eso no para avergonzarlo, sino para hablar de la gracia de Dios. Y a veces creemos que seremos tan santos antes de que Dios nos use. Y es la gracia. Y ahí estaba él. Y no había dormido nada en 48 horas. Había unas 10,000 personas en el santuario para venir al frente. Y él hizo una oración. Señor, sabes que nunca he orado por alguien en mi vida. Y por eso vine a aprender cómo orar. Por las personas en ese viaje, quiero ver a alguien sanar, pero es mi primera vez. Pone uno fácil. Dolor de cabeza, estómago, nada difícil. Y vio afuera y ve. ¡Ah! Un tipo en una silla de ruedas rodando hacia él. Y dice, no, señor, no, señor, ese no. Ni siquiera lo veía. Él miró, volteó su cabeza así. Y el tipo llegó hasta él y jaló su pantalón. Bendícelo, Dios. Y dijo, hice todo lo que nos has enseñado a hacer. Y luego lo entrevisté y nada pasó. Y con la poca fe que tenía, él dijo, no tengo nada ahora mismo. Pero luego recordé que dijo, tú no esperas sanar a nadie. Solo Dios sana. Pero tú esperas que los amemos y que para cuando acabemos de orar por ellos, no se sientan peor que antes. Culpándolos a ellos, diciéndoles que es su culpa o algo así. Y entonces recordó, solo si dejo de orar ahora, he orado poco. No se sentirá valorado como ser humano o amado. Así que solo voy a orar por él, para que sienta amor. No es que esperara que él fuera a sanar, porque, verás, él dijo que estaba a punto de quedarse dormido. Su cabeza se caía. Se caía sobre el hombro del tipo. Y justo antes de roncar, el tipo saltó de su silla de ruedas, se giró, lo abrazó y lloró en su hombro. Hasta que su playera se mojó de aquí. Y fui a casa esa noche y dije, Dios, no es justo. Yo llevo orando por 30 años por los enfermos y este fue su primera vez. Creo que algunas personas en casa y en la audiencia, en el estudio, dicen todo esto, lo mismo. Y luego entré en razón y descubrí que su sanidad es mi sanidad, porque todos somos un cuerpo. Y es por la gloria de Dios. Y luego entendí y agradecí al Señor por qué pasó. Dijiste algo mayor. Dijiste que sabías que él recordó lo que le enseñaste. Puedes amar a la persona. Sí. Puedes mostrar a la persona que es amada. ¿Te gustaría operar en palabras de conocimiento como Randy Clark cuando él enseña? ¿Qué porcentaje de precisión tiene de palabra de conocimiento? ¿Qué es lo que crees? Cuando enseño, tenemos un tiempo en que damos a las personas la oportunidad de dar sus primeras palabras de conocimiento en su vida. Y normalmente es el 90% preciso. Eso suena muy bien. Ya volvemos.